Con la participación de 500 competidores nacionales e internacionales, se realizará el Torneo Internacional de Ajedrez Carlos Torres Repeto in Memoriam en su edición 31 del 13 al 18 de diciembre en el Centro de Convenciones de la Canaco, donde ya se han confirmado 20 estados de la República, informó Daniel Zacarías Martínez, presidente de la Asociación de Ajedrecistas de Yucatán. Este evento, que es uno de los más importantes en América Latina, contará con maestros internacionales de todo el mundo y se repartirá una bolsa de más de 600 mil pesos en la premiación, que será dividido en 110 premios para todos los participantes de 8 categorías, que son Magistral, Yucatán, Cuculcán y José Alayola. Hasta el momento se cuenta con 12 países confirmados, pero se espera que en los próximos días se inscriban más ajedrecistas, ya que la convocatoria se abrió desde el mes de agosto y hasta ahora se cuenta con más de 250 inscritos. En esta edición y por primera vez las categorías infantil, sub-8, sub-10, sub-12 y sub-14 que sean campeones, se les otorgará el aval e inscripción para que formen parte del Torneo Panamericano Infantil 2020 a realizarse en Brasil. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivision.